Rocío Flores ha encontrado refugio en sus amistades y, tras sus disculpas públicas debido a su salida de dono en el Plató de Supervivientes 2021, la joven tiene claro cómo va a actuar a partir de ahora. Rocío Flores ha vivido una de sus semanas televisivas más complicadas hasta la fecha. Desde el estreno del documental de Rocío Carrasco, la nieta de Rocío Jurado ha estado en el ojo del huracán semana tras semana, pero su última salida de dono le ha convertido en el centro de todas las críticas. El pasado martes 15 de junio en Tierra de Nadie, la hija mayor de Antonio David perdió los papeles, como nunca, al ver que Olga Moreno estaba siendo juzgada por todo lo que ha ocurrido en el exterior debido a Rocío, contar la verdad, para seguir viva y no como los demás concursantes. La joven no tuvo reparos en enfrentarse al maestro Joao, a Carlos Sobera y a varios miembros del equipo de Supervivientes 2021, un hecho por el que no tuvo más remedio que pedir perdón. Rocío está sometida a mucha presión y su comportamiento frente a las críticas ha sido muy cuestionado. Eso sí, gracias a los planes que organiza con su círculo más cercano de amigos ha conseguido desmarcarse de toda la polémica, al menos por un rato. Rocío Flores ha aprovechado su estancia en Madrid para reencontrarse con Albert Barranco, su fiel. Mientras ambos se han pateado la capital el maestro Joao se ha sentado en Viernes Deluxe tras su tenso cara a cara con la colaboradora del programa de ART, Rocío ha dejado claro cuál va a ser su lema de vida a partir de ahora, a veces solo se necesita reír y estar con quien verdaderamente te hace feliz. Ha escrito Rocío Flores para todos sus seguidores de Instagram después de disfrutar de una quedada con sus amigas y desconectar del mundo. La ex concursante de Supervivientes 2020 ha encontrado la paz en todas aquellas personas que están a su lado mientras libra una de las batallas más duras de su vida contra Rocío Carrasco. La relación entre madre e hija es inexistente y, con la vista puesta en la emisión de la segunda parte del documental, la sobrina de Gloria Camila ha dejado patente que va a seguir del lado de Antonio David, pase lo que pase.